Te anunciaste con aroma de alegría Es verdad, en mi propio camino de misterio Que se yo, los enigmas se entretejen en miradas Pensamientos que adivino en madrugada Será así Hace tiempo que mis ojos ya no lloran Es verdad, y la lluvia ya no anuncia Nuevos ríos es verdad Las sonrisas ya no brindan esperanza Y la música es un bálsamo engañoso Que no cura las heridas del amor No lloré cuando te fuiste, no, no lloré Será porque en verdad nunca llegaste Te anunciaste con mensajes de ternura Es verdad, en mi propio camino de nostalgia Pero nunca quisiste encontrarte Con la magia de la piel, amor, el fuego De la entraña estallando en plenilunio No lloré cuando te fuiste, no, no lloré Será porque en verdad nunca llegaste Y la música es un bálsamo engañoso Que no cura las heridas del amor Hoy mi huella continúa Solitaria, ya lo ves Y tan solo me queda una pregunta ¿Qué buscabas?